¡Bua! ¡Ah! ¡Estoy muy cómodo con ustedes! ¡Qué lugar de puta! Oigan, escucha la vida del rico a las tres de los mañanos, pues yo no voy puta vera. ¡No, huevón! ¿Qué dice huevón, escobo? ¡No, bruno! ¡Eso! Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Yo sería mentira de... ¡Gracias! ¡Gracias!